¿Qué mejor sección que la de Toni? Sonrisas o hiervides. ¿Cómo estás, Toni? Muy bien, muy bien. Muy buenos días, Toni. Buenos días a todos. Y mira, pues ahorita traemos unas botellas maravillosas para compartir con todo nuestro público. Estas botellas pueden ser cualquier tipo de mayonesa, de mostaza, de lo que sea. Esta tiene cara de que fue de tequila, Toni. ¿Cuándo te la tomaste esta? No, fíjate, esas me las prestaron. Ah, muy bien. Mira qué bonito está. Entonces, miren, ahí ustedes ven la temática. Tenemos una de la musa del mar, que es una sirena. Tenemos la musa del universo, esa llena de estrellas, y la de la primavera. Muy bien, vamos a darle directo a la manera en que se hacen y se decoran estas botellas. Claro que sí. Que como bien dices, pueden ser de cualquier tipo. Vamos a darle, mi querida Toni. Mira, vamos primero a lavar muy bien nuestras botellas, le quitamos la etiqueta con agüita caliente, o de hecho también de pronto hay unos solventes especiales que nos ayudan a quitar la goma. Lo que vamos a hacer, como ahorita estamos trabajando con rostros, pues vamos a primero a fondear un rostro con blanco, Benita, para que todo color que nosotros vayamos a poner encima tome muy bien el color. Porque luego como es transparente la botella, luego no nos queda bien. Esta es pintura de aceite, Toni. No, es pintura de agua, también se puede con óleo, que la base es aceite. Aquí ya vemos cómo está fondeado y toma un poquito de color. Voy a tomar mi pincel más delgadito y voy a empezar a poner detalles, ¿verdad? Aquí lo vamos a hacer delante de nuestro público, para que vayan viendo cómo ya el color ya seco, ¿verdad? Esto recuerden que con mucha paciencia, porque aquí el tiempo en televisión, pues tenemos que hacerlo rapidín. Claro, que sí, esto es el rostro de una niña, de un niño, ¿no? Así es. Toni, ¿qué número de pinceles? Porque los pinceles se clasifican por números, ¿es correcto? Así es, es por números. ¿Qué pinceles estás utilizando? Este es el pincel número dos, con el que fundé es el pincel número diez. Oye, tengo una pregunta. Claro que sí. Si son de agua, si un día que las quieres lavar, ¿qué pasa? Mira, como aquí nosotros lo protegemos con una laca plástica. Ah, lo sellas. Alberto, lo sellamos, entonces no pasa absolutamente nada. Entiendo, muy bien, Toni. Nuestra botella va a permanecer pintada maravillosamente. ¿Dónde conseguimos las pinturas, Toni? ¿En qué lugares las encuentras con más facilidad? Sí, podemos encontrarlas en tiendas de arte, en papelerías, tlapalerías, realmente no es nada complicado. En las papelerías donde vamos a buscar los útiles de los niños, ahí las encuentras. Ahí encontramos la pintura acrílica, incluso de pronto si tienen pintura de la casa de pared, que es la vinílica, también puede funcionar, porque recuerda que nosotros vamos a tener un sellador, un barniz, que eso nos va a proteger la pintura. Por supuesto, porque les puede caer polvo o algo, les quieres dar una enjuagadita a quitarles el polvito y que no se vaya a venir. Ese arte que ya plasmaste, ahí verán las caras, parecen las caritas del musical de Los Miserables. Qué bonito te quedó. Qué hermosas, ¿verdad? Toni, ¿qué te parece si tú sigues trabajando aquí? Con mucho gusto. Behind the scenes, como decimos así, ¿no? Y más adelante vemos el trabajo ya mucho más adelantado, o casi ya por terminar de nuestra querida y creativa amiga Toni. Oyer, ¿vides te parece? Claro, me parece excelente. Trabajo terminado, el arte en botellas de vidrio reciclables en manos de Toni Oyervides. Gracias, Toni. Qué linda te quedó, de verdad. Felicidades. Muchísimas gracias. Y aquí ven que haciendo de lo simple algo extraordinario. Con botellas que desechamos, creamos, como lo dijo Fer al principio del programa, pues cosas maravillosas. Arte. Arte. Y no tiramos estas botellas de nuestra casa. Así es.